Fanny, acabas de sacar una canción, te gusta la música en tu día a día supongo que escuchas bastante música. Quiero que me digas alguna canción o algún género musical que tú escuches en tu día a día pero te dé un poco de vergüenza que la gente lo sepa o que no que te dé vergüenza sino que no se imaginen que escuches o algo así. Maranzoni. Maranzoni te mola mucho. Me encanta y la gente me dice, ah sí Maranzoni, sí. Como que creen que no te pega mucho. Sí, tal cual. ¿Y qué te gusta ser más? ¿Concursante de reality o influencer y empresaria? Porque también tienes tus cosillas en el... Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. A ver, al final ser influencer y personaje público o concursante de reality tiene mucho que ver porque al final estás expuesto de manera continua a los comentarios, a los haters. Luego ser empresaria es un coñazo porque nada más que tienes problemas, deudas por todos lados, pagos por todos lados. Es una ruina. Es una ruina. Pero si tuviera que elegir, no lo sé. Yo creo que me quedaría con concursante de reality que te metes una casa y no tienes móviles, no sabes nada del exterior y no lees nada. De hecho, en mi casa ahora con Fran, con mi novio, él ha puesto una norma que es, él llega a las nueve de la noche a trabajar, ¿vale? A partir de las nueve de la noche no se tocan los móviles para que podamos disfrutar juntos. Porque claro, cuando nosotros empezamos, para él era muy raro estar con su novia y la novia. O sea, yo. Me vengo todo el rato con el móvil, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Claro. Entonces era, joder, llevo todo el día sin verte. Me apetece estar contigo, estás todo el rato con el móvil, tal. Entonces. Para que el tiempo, el poco tiempo que tenéis. Entonces era como, entiéndeme, trabajo con el móvil, pero luego es que él también tiene razón. Yo tengo que aprovechar las horas del día y que llega un momento que desconecte, como hace todo el mundo. Dime un momento embarazoso que hayas tenido últimamente. ¿Algo embarazoso? Pues no sé, no sé. A lo mejor con los amigos de mi hijo, que me hacen pasar mucha vergüenza, ¿sabes? Que me hacen a lo mejor así preguntas, tal. Me vacilan mucho. Sí, eso. Me llaman la reina de la isla. Cada vez que dicen, mira, por ahí viene la reina de la isla. Y tú digo, madre de los niños, esto es todo, de verdad. Mi hijo me vacila como quiera y más. Ahora quiero hacer un reto contigo, que es llamar a algún amigo tuyo y en 30 segundos, un minuto, que digan la palabra Canarias. Porque tú en tu canción también dices varias veces Canarias. Entonces tienes que intentar, con una conversación que parezca normal, que digan la palabra Canarias. Pero no puedes decir las palabras vacaciones, isla, mar y verano. Pero puedes decir necesito sol y mar. Sí. Y ponte el móvil un poco cerca. A ver, se me lo coge. ¿Qué quieres, señora? Hola, mi amor. ¿Qué tal? ¿Qué haces? Aquí en casa de Susana Bianca. Ah, muy bien. Escucha que te van a enviar los zapatos esos que pedimos. Yo ya los tengo. ¿Ah, sí? Qué barbaridad. Yo todavía no, porque no hay mi talla. Tía, necesito olas, necesito un poco de ponerme bikinis y esas cosas. ¿Dónde puedo ir? Ponerte bikinis. ¿Cómo que ponerte bikinis? Sí, necesito ponerme bikini, ponerme morena, ruido de olas. Yo qué sé, María. Qué barbaridad. Dime un destino. ¿El qué? Dime un destino. ¿Que quieres ir de viaje? Sí, dime un destino contigo. Uy, 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 uy. ¿Te has separado? Que no, que me voy a separar, gorda. Hombre, para que no hay que ser un destino tal como si... A ver, escúchame una cosa. Sí. Yo te llamo a ti porque tú eres mi amiga, ¿no? Vale. Vale, pues ya está. Entonces, escucha bien lo que te estoy diciendo, gorda. Esto me está diciendo una broma. A ver, escúchame una cosa. ¿Dónde nos podemos ir de vacaciones? ¿A muchos sitios? A muchos sitios. Bueno, no se puede decir esa palabra. ¿Dónde? Joder, qué barbaridad. Amor, que estamos haciendo un reto en el diario 20 minutos. Eso ya lo sabía yo, que esta mujer está un poco rara. Tenías que decir la palabra canarias, pero no... Es que iba a decir canarias, pero que no la he dicho porque no entendía a qué venía. Es que, claro, no venía a nada, literalmente a nada. Claro, pero sí es verdad que lo que iba a decir es, ¿por dónde vamos a ir a Canarias? Porque es que si no... Por eso digo, ah, qué fácil lo dijo Canarias. Lo tenía en la punta de la lengua, pero nada. Pues nada. No, lo que pasa es que has sido tan tonta que te ha empezado a reír. Entonces yo ya he empezado a sentir que había cosas que no me cuadraba. Amor, Fanny ha perdido 15.000 euros por este reto. Qué barbaridad. Joder, no me digas. Es mentira. Que no, que es mentira, que es mentira. ¿Y qué estás haciendo en 20 minutos? Pues promocionando la canción Veo-Veo. Ah, ya le has contado que te hiciste con tres de embarazo. Sí, qué mentira. ¿Sabes? Te quiero, adiós. Chao. Adiós. 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 Y es como que no me... Hacemos cuatro pasos básicos y ya si te gusta lo subes a tus redes y ya se lo promocionas también un poquillo más. Como quieras. Venga. Vale, ya. Adiós. Veo, veo una cosita. Hace tiempo que estoy loca por esa boquita. Veo, veo una cosita. Esta noche tú te vienes con la bebecita.